¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Sandra Jaruffe, chef pastelera. Bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar a preparar un queque de naranja con chocolate chips, con chispas de chocolate. Así que estén atentas, esto es a pedido de ustedes, porque la vez pasada subí el queque vainilla y me dijeron queremos todos los sabores, así que vamos con el queque de naranja hoy día. Bien, entonces, para este quequito de naranja lo primero que vamos a hacer es un cremado. Ya, entonces vamos a poner acá en la batidora. Pueden hacerlo a mano, si tu mantequilla está muy dura háganlo con la paleta. Empiecen con la paleta, que es el otro utensilio que les voy a enseñar, que lo tengo por acá. Acá está. Este, ¿ok? Y luego cambian a batidor para darle aire. Ya, acuérdense que esto da aire y eso mezcla. Entonces, vamos a poner nuestra margarina aquí. Como la mía ya está más suavecita, yo la voy a poner de frente con el batidor. Y acá mismo le voy a agregar el azúcar, ¿ya? Azúcar blanca. Le agregamos ahí y vamos a la batidora. Entonces, vamos a batir esto, chicas, hasta que esté cremosito, ¿ya? Cuando esté cremosito, agrego las yemas. Acuérdense, tengo las yemas separadas de las claras, ¿ya? Para ver la receta completa, no se olviden que pueden leer en la descripción. Les he dejado la receta completa con todas las cantidades y los ingredientes, ¿ok? Entonces, vamos a mezclar esto. Bien, chicas, entonces, cuando esto ya está unido, le voy a ir agregando las yemitas, ¿ya? Se las voy a agregar una por una. Y mientras que bate, yo quiero que eso esté bien cremoso, yo les voy a enseñar cómo queda. Vamos a sacarle la ralladura a la naranja. Acuérdense que el sabor para nuestro queque de naranja está en la ralladura. Entonces, no sean tacañas con la ralladura. Vamos a sacarla bien sacadita y yo utilizo un microplane, que es este de acá, que lo pueden conseguir en tiendas de cocina. O también se llama un cester, ¿no? Que me ayuda a sacar la ralladura más fácil, ¿ya? Entonces, mientras que esto se bate, vamos a sacar la ralladura. Vamos a ir acá. Ahora sí, miren, chicas. A ver, mantequilla o margarina, azúcar, yemas. Le voy a agregar la ralladura. Miren la ralladura que he sacado. Tres naranjas, ¿ya? La vamos a agregar acá. Esto es lo que le va a dar el sabor, como les decía, ¿no? Y vamos a mezclar. Bien, entonces, lo hemos batido un ratito con la ralladura y vamos ahora sí a sacarlo. Quiero que vean la textura, así que lo voy a pasar un bowlcito. Se siente todo el olor de la naranja. ¡Buenazo! Entonces, tengo un bowl acá. Vamos a poner nuestro cremado. Miren, miren la textura de esto, por favor. Delicioso, ¿ya? Tiene que ser así, porque si no, tu queque no va a quedar bien, por favor, chicas. Dos cositas, bien cremado y harta ralladura, ¿ya? Entonces, voy a lavar esto y acá mismo voy a poner a batir las claras, mientras que hacemos el intercalado que les voy a enseñar ahora. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es intercalar. Como ya les expliqué en mi quequito de vainilla, que lo colgué hace unas semanas, cuando yo hablo de intercalar, hablo de mezclar secos y líquidos, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando empiezo a intercalar, voy a empezar por lo que son los ingredientes secos, que en este caso es mi harina y mi polvo a hornear. Vamos a mezclar los dos. Y voy a poner una parte de secos, una parte de líquidos, otra parte de secos, la otra parte de líquidos y termino con secos, ¿ok? Tres veces secos, dos veces líquidos. Un tema de textura, ¿ok? Entonces, vamos a ir ahí, cierno. Y vamos a empezar a mezclar en forma envolvente, chicas. Manteniendo el aire, ¿ya? Yo quiero mantener el aire, ¿no? Que he creado en el cremado, ¿no? Todo el batido que le he dado. Entonces, vamos a ir ahí. Se junta. Voy por el jugo de naranjita. Utilicen natural. Utilicen jugo de naranja natural, que va a quedar mucho mejor. Y aparte, no le están agregando tanta azúcar, ¿ya? Porque los jugos de caja a veces tienen demasiada azúcar. Entonces, es mejor así, natural. Mezclamos, igual con cuidado. Y luego voy a seguir con otra parte de los secos. Ahí está, ¿ven? No saben el olor, ¿ah? Es una cosa, pero... La naranja es espectacular. Secos. Sigo. Igual, envolvente. Miren la textura que tiene esto. Buenazo, ¿ya? Y vamos a agregar la otra parte de los líquidos y termino con secos. Bien, chicas. Miren cómo quedó esto. Miren la textura que tiene, ¿ya? Acuérdense que acá faltan los chips y las claras batidas, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre también que tenemos que prender el horno antes de poner el queque. O sea, tenemos que poner el queque en un horno precalentado, ¿ok? Porque si no, se nos puede asentar, se nos puede hipermazar, ¿no? No nos crece bien, etc. ¿Ok? Entonces, voy a poner mis claritas en la batidora. Y antes de batirlas, vamos a prender el horno. Lo voy a prender a 170 grados para ya empezar a precalentar. Y aquí les voy a enseñar cómo poner los chips. Miren, he dejado un poquitito de la harina de la misma receta. No le agreguen más harina, ¿ya? De la misma receta he dejado un poquito de harina acá. La voy a cernir. Y aquí encima le voy a poner mis chips. Y los mezclo. ¿Ya? Entonces, ¿esto en qué me va a ayudar? A que los chips no se vayan hacia abajo, ¿ya? La harina los va a ayudarme a que se distribuyan de manera homogénea por todo mi queque. Entonces, es muy importante guardar este poquitito de harina para juntarlo con los chips. Los agrego. Y vamos a mezclar. Igual. En forma envolvente. Y mientras que hago esto, ya saben. Prendo mis claras y prendo el horno. Bien, chicas, miren. Ya están mis claras. Punto nieve. ¿Ya? Y vamos a agregarlas al final. Otra vez, nuevamente. En forma envolvente. Que sí, que es importante, ¿ok? Para no bajar todo el aire que hemos creado, vamos a agregar las claras en dos partes. Para no volvernos locas. Entonces, esto le va a dar esponjosidad, humedad, volumen, ¿ok? Es bien importante agregar las claras al final. Esta es la típica receta, pues, que tenemos desde que somos chiquitas, ¿no? Como les contaba con el queque de vainilla. Es una receta que hacemos en mi casa desde que... No sé, desde que me acuerdo. Y son buenazas. Son las recetas que se hacen en tazas. Por eso les voy a dejar la receta en tazas. Porque en gramos no queda igual. Así que en tazas. Vamos a ir ahí. Eso. Y vamos a rellenar nuestro molde. Acuérdense, ya tengo mi horno precalentando. Por eso por ahí que se escuche un poquito atrás. Ahí está, miren esto. Ya vamos a llenar nuestro molde. Un molde grande de queque. Alto, por favor. No se olviden para que el queque tenga espacio. Para crecer, ¿ya? Necesito que sea alto. Y rellenamos por acá. Bien, chicas. Ya lo tengo dentro del molde. Acuérdense que sea un molde alto para que el queque tenga donde ir. Y me han preguntado si puede ser un molde sin hueco. O sea, solamente plano, ¿no? Y la respuesta es sí, pero va a demorar un poco más en cocinar. Porque justamente siempre el centro es lo que más se demora, ¿no? Entonces, como yo no tengo centro, en este caso va a cocinar más rápido, ¿ya? Pero sí se puede. Entonces, 170 grados, 50 minutitos y lo vemos. Bien, chicas. Miren cómo ha quedado el quequito. Para ver que su queque ya está listo, acuérdense en tocarlo y tiene que regresar como una esponjita, ¿ya? Aparte, los bordes también se separan. Les explico todo esto así bien a detalle en mi video de queque de vainilla que dejé hace unas semanas ahí en el canal, ¿ya? Entonces, vamos a darle unos golpecitos hacia arriba. ¿Ven? Y ya se sale. Sale solito. Y ahora sí, lo desmoldo. Lo voy a cortar. Hay que esperar un ratito que enfríe, en realidad. Pero bueno, lo vamos a cortar y van a ver cómo queda esta receta deliciosa. Bien, chicas. Miren cómo ha quedado nuestro quequito. Ya vieron seguramente de cerca, pero quiero que, por favor, no saben la textura que tiene. Es esponjoso, húmedo, mucho sabor, hasta aroma, olor. ¿Ya? Entonces, bueno, háganla. De verdad, no tiene pierde. Háganla tal cual se las he enseñado. Y recuerden que aquí nomás en la descripción les estoy dejando la receta completa con todas las cantidades y todo lo que se necesita saber. ¿Ok? Así que si tienen dudas, déjenmela seguir con los comentarios. Si quieren aprender algún otro tipo de queque, alguna otra receta, también déjenme en los comentarios. Recuerden también que me pueden seguir en mis otras redes sociales, en Instagram como Bachería Sandra Haru y en Facebook como Bachería Sandra Harufe. Así que bueno, chicas, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!